Es momento de apoyar a Guerrero con el sorteo especial 284. Este 13 de febrero juega con solo 60 pesos y llévate el premio mayor de 27 millones de pesos o cualquiera de los más de 12 mil premios y reintegros. Este sorteo es una edición especial en apoyo a Guerrero. Se pretende destinar el recurso para beneficio de los afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La Lotería Nacional es una esperanza porque de alguna manera reparte bastante dinero. Compras y ganas y ayudas así al estado de Guerrero. Consigue tus cachitos en tu punto de venta más cercano o en alegrialotería.com Juega con propósito y súmate a la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otis. Y recuerda, si juegas, gana México. 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 Porque con la Lotería Nacional, si juegas, gana México.